Luego de que el Senado de la República aprobara la legalización de la marihuana para el uso lúdico, integrantes de Canamichi y empresarios se pronunciaron al respecto de las amplias posibilidades de negocio, generación de empleo y riqueza, así como la atracción de inversión y desarrollo sustentable en torno a la siembra comercial e industrialización del cáñamo o cannabis, particularmente de la producción de cannabidol, la sustancia no psicoactiva, que es la base de muchos productos en la industria farmacéutica y de alimentos. Hace unos días el Senado aprobó la legalización del cannabis, que antes del 15 de diciembre seguramente la iniciativa con proyecto de decreto será ratificada por la Cámara de Diputados. Estamos esperándolo así. En México se avanza para el establecimiento de condiciones legales para reglamentar la siembra de cannabis y sus usos recreativo, científico, médico e industrial, lo que abre la posibilidad de crear un mercado de cannabis industrializado en Michoacán. Quiero insistir en la siembra de cáñamo en nuestro territorio, es una alternativa altamente eficiente para la recuperación de sueños erosionados y dañados. Hará posible restablecer microhábitats que favorezcan la biodiversidad. El Inegi reporta que un tercio del territorio de Michoacán presenta suelos con erosión catalogada como grave y fuerte. Pensemos en el cannabis como una solución radical y total al problema. En su oportunidad, el presidente de CONCEP, Michoacán, explicó que el Estado cuenta con las condiciones para ser una potencia mundial en la siembra de cáñamo o cannabis industrial. Además, ayudaría a resolver el problema de erosión del territorio ocasionados por el cambio de uso de suelo, sobre todo en las comunidades más afectadas por esta práctica. Michoacán tiene todo para ser una potencia mundial en la siembra de cáñamo o cannabis industrial. Y de paso, al contribuir a sustituir combustibles fósiles, será determinante para resolver problemas de escala global, como el calentamiento global y el cambio climático. Así de simple. La siembra legal de cannabis industrial en Michoacán será definitiva para resolver el grave problema de la erosión de nuestro territorio, originado por el cambio de uso de suelo. Se generan nuevos y más rentables empleos y se crearía riqueza para hacer posible la reconstrucción de nuestras comunidades. La consecuencia lógica inmediata es que sería muy factible restablecer las condiciones de paz social, de estabilidad interna y de alta producción y productividad primaria para propiciar un consistente desarrollo económico sustentable y sostenible. Canamiche agregó que cultivará 44 semillas importadas de Estados Unidos en un invernadero en Uruapa y en el Cerro del Águila en Tacítaro a manera de prueba para dar a conocer todos los beneficios. Jesús Tapia en las imágenes a Mayrani Gutiérrez, Noti 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!